hola qué tal aquí estoy de nuevo hoy vamos a hablar de mis perfumes favoritos de este año y este año incluí un vídeo de favoritos de perfumes porque este canal al fin y al cabo es un canal muy personal y uno de mis grandes intereses de este año sin duda han sido los perfumes y los que me siguen desde hace tiempos habrán visto esa diferencia de que yo pasé de no mencionar prácticamente perfumes y tener una colección de tres perfumes este año pasé a ampliar bastante mi colección y sobre todo ha sido un año de salirme de mi zona de confort y lo he ido compartiendo y muchos de ustedes me han dicho te pico el bichito de los perfumes y a mí me encantan y me encanta que estés hablando de ellos y es que realmente yo voy hablando de lo que a mí me apasiona de lo que a mí me gusta porque como les digo es un canal muy personal pero dicho esto yo creo que en general este año ha sido un año muy bueno para los perfumes y yo creo que ha sido un año de atraer a personas que normalmente quizá usaban como yo podrían usar también el mismo perfume todos los días del año para todo a interesarse un poco más en diferentes fragancias y ampliar su colección porque ha habido muchos lanzamientos y esto está bien pero la gente de los perfumes se está volviendo un poco como los de skin care o los de maquillaje que hay una vorágine ahora de sacar perfumes nuevos que eso no era así antes antes teníamos un perfume quizá a los años sacaban otro un flanker que sería como otra versión de un mismo perfume que ya existía pero ahora no ahora es como una explosión y hay tantos perfumes nuevos que llega a ser agobiante y ese comentario me lo dejó una de ustedes aquí que hace reviews de perfumes y me dijo esto pues ha llegado a ser un poco agobiante porque hay demasiado y es verdad pero bueno yo me he interesado muchísimo en el tema de los perfumes como les digo me he salido mucho de mi zona de confort y les voy a compartir hoy mis 1 2 3 4 5 perfumes favoritos les voy a decir para qué ocasión me los pondría y también les voy a mostrar lo que sería mi colección a día de hoy incluido un montón de perfumes travel size entonces sin más preámbulo vamos a empezar con el vídeo yo no soy de comprar perfumes a ciegas y una cosa que me ha hecho comprar más perfumes este año es que por fin viaje y cuando viajo pues aprovecho para ir a perfumerías y olerlo todo aquí no tengo tanta posibilidad de oler perfumes sobre todo perfumes de marcas de nicho que son perfumes que no son de diseñador que son casas más digamos de autor entonces no tengo la posibilidad de olerlos aquí y cuando viajo pues aprovecho para oler todo lo que pueda en el viaje que hice españa o sea estaba como loca donde quiera que podía olía perfumes sobre todo los que son difíciles de conseguir para mí y por eso amplíe la colección porque oliéndolos y teniendo la oportunidad de recibir un sample de echarme el sample de andar por madrid todo el día con él y luego decidir voy a comprar este perfume eso para mí es una maravilla absoluta porque siempre que pueda probar un perfumes antes de comprarlo para mí va a ser mejor y es lo que les recomiendo porque en la piel ni siquiera en un papelito de estos en la piel es cuando uno sabe realmente cómo ese perfume va a interactuar contigo y a lo largo de las horas cómo va a evolucionar que es muy importante entonces para mí siempre es importante probarlo y lo que hago es que ahora estoy comprando los discovery sets que venden las marcas y así puedo probar o también hay páginas que venden samples les voy a dejar algunas en la caja de descripción que venden samples de los perfumes que te da para probarlos una dos o tres veces y ahí ya decidirte con el perfume en mano habiendo probado el perfume un día entero en tu piel cómo reacciona con el clima que en donde vives con tu con todo sea sabes exactamente qué estás comprando y eso ustedes saben que es algo que yo siempre recomiendo para comprar todo comprar informado ya sea skin care o maquillaje o lo que sea este año también ha habido un repunte de los youtubers de perfumes de fragancias y eso es maravilloso porque te puedes hacer digamos química con una persona y yo tengo una que es de rose que ella las recomendaciones que han hecho las fui probando tenía una lista de recomendaciones de ella porque ella en una vez recomendó un perfume que es uno de mis favoritos que es el de y yo dije bueno pues ella y yo tenemos gustos parecidos entonces empecé a seguirla y hice una lista de los perfumes que ya recomienda y cuando estuve en madrid los probé y ahí yo confirmé que ella y yo tenemos gustos muy parecidos y puedo comprar incluso a ciegas algunos de los perfumes que ella recomienda y eso es otra recomendación que les hago busquen y en los youtubers que hacen reviews de perfumes si hay alguno que habla de un perfume específico que a ustedes les gusta y así ustedes saben más o menos los gustos pero bueno vamos a empezar con el primer perfume y el primer perfume es uno que yo lo he usado cada día digamos que es el perfume que yo me pongo sin pensarlo por la mañana cuando voy a estar aquí en la casa trabajando cuando simplemente voy a salir a hacer algunas diligencias voy al supermercado voy a ir a buscar a Nico al colegio es un perfume de cada día que no me invade que no me molesta y que me dura de forma moderada sobre todo si los rociben ropa me dura más pero en la piel me dura de forma moderada y cuando llego a la noche no me molesta no me está agobiando y es este perfume de aquí que ya yo hablé de él varias veces y es el grapefruit generation de 10 en durga esta es una marca que yo conocí este año es una marca nicho es un perfume unisex y las notas y les voy a ir leyendo desde aquí de fragantica punto es y pueden buscar en fragantica todos los perfumes de los que yo hablo para que vean las notas y todo pero este es un perfume que según esto pone que es cítrico blanco floral fresco especiado amaderado almizclado aromático y con nardos este perfume es el primer perfume cítrico que yo pues agrego a mi colección ya yo lo dije en otro vídeo y a mí me encanta es un perfume muy fácil de llevar es un perfume que no es agobiante que lo puedes utilizar para ir al trabajo que puede ser tu fragancia firma para el día a día es genial y es un perfume que a pesar de que tiene una fuerte salida cítrica luego se va volviendo más empolvado más digamos amaderado porque tiene una nota de corcho que juega muy bien con el pomelo y con las flores blancas que contiene y es un perfume que huele muy diferente a la salida y luego como se queda en la piel como la salida les dije es muy cítrica es muy pomelo y lo hueles directamente pero luego se va volviendo más amaderado incluso un poquito dulce y un poquito empolvado a mi entender y es un perfume muy agradable muy agradable a mí me encanta y esta casa pues tiene perfumes que son muy interesantes no es una casa nicho que tenga perfumes fáciles yo diría de comprar a ciegas porque perfumista se inspira en cosas bastante extrañas y a veces algunos de los perfumes pues tienen notas que son muy diferentes que quizá no hemos olido muchos perfumes entonces no es una marca para comprar a ciegas pero si tienen discovery sets tienen sample sets que vienen tres o cuatro y pueden ahí elegir cuáles los perfumes de la casa quieren oler y comprarlo pero para mí este sin duda se ha convertido en mi fragancia del día a día sin quererlo sin yo sospechar lo que lo iba a hacer porque no soy de perfumes cítricos pero miren ahí estoy yo saliendo de mi zona de confort y vamos a seguir con un perfume que yo utilizaría para un evento de día ya sea una boda de día o brunch con mis amigas o con quien sea un evento que yo quiera sentirme femenina súper femenina por el mismo tiempo como poderosa y es este perfume de aquí de narciso rodríguez el hombre y este es el ámbar que este en las notas pone que es almizclado atalcado florales amaderado ámbar tropical floral amarillo floral blanco dulce y avainillado este es un perfume como ustedes pueden ver que tiene un montón de facetas y esto cuando te lo rocías sale una bomba floral bomba floral que puede ser incluso un poco demasiado bomba tiene el mismo adn de almizcle de todos los perfumes de narciso rodríguez pero este es es exquisito y esta bomba se va calmando y va dejando un rastro de flores el atalcado por ejemplo yo lo siento pero no tanto como en este perfume de aquí de 10 en durga que siento que es como más atalcado más empolvado como les dije antes este no siento tanto pero sí es verdad que es un poquito dulce y pasa de ser floral a floral muy floral pero con un toquecito dulce que le queda al final y esto tiene las notas de flores tiene almizcle tiene ámbar tiene también madera de cedro cachemira y tiene vainilla que es de donde viene ese toquecito dulce y a mí me encanta es un perfume que no te puedes rociar demasiado porque puede ser demasiado floral muy intenso in your face o sea hay que ir con moderación si los rocias en la ropa es va a proyectar como loco y cuando llegues al evento te van a preguntar qué tienes puesto seguro así como el narciso rodríguez en la versión en que es negra es como para la chica empoderada que es la super girl boss esto sería para esa misma chica pero para el fin de semana y ahora vamos con otro perfume que entró en mis perfumes de firma de mis perfumes del que puedo usar cada día es un perfume ultra ultra sexy que en teoría es un perfume más para la noche pero yo me lo puedo poner de día sin ningún tipo de problema y es este de aquí el más grab a you de frederick mal yo les mostré que compré un discovery de esta marca que es una marca nicho también este por cierto es femenino este también igual que el de 10 en durga es totalmente unisex y este perfume es un perfume súper súper sexy súper sexy que lo puedes utilizar de día porque a pesar de sus notas complejas porque tiene un toque dulce pero también tiene un toque como animálico es es interesante la fragancia es muy interesante y yo he visto muchísimos reviews y antes de comprar esto porque estos perfumes de frederick mal no son los más económicos antes de comprar esto yo vi como 20 reviews y aparte también compré el discovery set lo probé en mi piel y en mi piel esto huele riquísimo lo puedo usar como les dije de día o de noche y voy a buscarles aquí para leerles los acordes y los acordes de esto es cálido especiado avainillado atalcado almizclado amaderado canela ámbar dulce aromático y lavanda y esto tiene muchísimas notas sobre todo en la base porque tiene vainilla almizcle abatonca tiene ámbar tiene sándalo tiene madera de gaya tiene cedro luego en el medio tiene canela y clavo y esto yo vuelo la canela sí pero no es un olor a canela típico de canela de estos que huelen como medio navidad no no tiene nada que ver con eso y luego en la salida lo que tiene es lavanda tiene naranja y bergamota pero yo realmente la naranja y la bergamota no se lo noto solamente noto la lavanda luego el toque de canela que no es un toque navideño y luego todas las maderas mezclados con el ámbar y la almizcle la batonca y la vainilla muy presentes pero no es un perfume tampoco que yo diría que es dulce es un perfume que es mucho más interesante es como madera con un toque dulce y esa lavanda es como es eso lo que me llega a la mente y el olor que se queda en tu piel es algo sutil pero muy sexy esto no es un perfume para niños este es un perfume para una mujer que es muy segura de sí misma y a mí me encanta porque además te da como ese bus de confianza que a veces uno necesita y yo me siento súper poderosa cada vez que me lo pongo y si tengo una reunión importante o tengo que estar en un sitio donde quiero ese bus de confianza para dar mi mejor cara y darlo todo pues yo me pondría este perfume que es una absoluta obra de arte me parece maravilloso pero esto también hay que olerlo porque es complejo no es sencillo pero tienen discovery sets de frederick ma y luego vamos a pasar a un perfume que yo lo compré este verano cuando estuve en españa y estaba en todas partes y es este de aquí que es el paula civisa del oeve esto la foto de este perfume estaba en las paradas de los autobuses en todas las perfumerías en todas las esquinas estaba en todas partes y este perfume ya yo antes de llegar a españa había visto algunos reviews y lo encargué que me lo pidieran porque se supone que es un perfume de edición limitada y hablé con mi cuñada y le dije cómprame ese perfume para yo tenerlo cuando llegue a españa me arriesgué y lo compré a ciegas y no es un perfume para comprar a ciegas para nada porque es un perfume también muy diferente y este perfume este y este son los que más me sacan a mí de mi zona de confort y el último que les voy a mostrar ahora también me sacan muchísimo de mi zona de confort de una forma que ustedes no tienen ni idea estos son los típicos perfumes que yo no hubiera dado ninguna oportunidad sobre todo leyendo las notas y hubiera dicho no esto no es para mí pero cuando yo lo olí y sobre todo cuando lo eché en mi piel el recorrido que tuvo ese perfume en mi piel fue maravilloso y este es un perfume que se supone que es un perfume de verano pero yo podría utilizarlo el año entero este perfume en la salida tiene aceite de galvano aceite de mandarina de madera de azúcar y agua de coco y luego de corazón tiene madera a la deriva tiene lirio de arena frangipani y luego de base tiene ámbar gris tiene aceite de pachulí y tiene absoluto de vainilla de madagascar es una mezcla como de su padre y de su madre que uno pues no sabe ni qué pensar no sabes ni a qué va a oler esto yo no tenía ni idea pero a mí me encanta la nota está de agua de coco porque yo vivo en un país tropical y esas notas pues yo creo que van muy bien con mi clima y esto pues yo no estaba equivocada esa nota de coco que es presente pero no es un olor a coco típico como lo que les dije con la canela no es un olor a canela navideña esto no es un olor a coco de un protector solar por ejemplo de estos que huelen como a coco no es un aroma súper elegante me parece muy sofisticado muy diferente 100% unisex y para mí no tiene nada que ver con lo que ellos dicen de la fragancia en el mercadeo de que esto es una fragancia desenfadada de ibiza para estar ahí rollo hippie en la playa y tal no yo no diría que esto es un perfume de playa no diría yo tengo otros perfumes que si me los pondría en la playa no diría yo diría que eso es un perfume más de ciudad que tiene ese componente de coco que está presente pero esto es más sofisticado no es un perfume que yo diría necesariamente que es juvenil tampoco y las personas que salen en la campaña publicitaria son bastante jóvenes pero no diría que es tampoco un perfume necesariamente juvenil lo veo más como no sé yo le veo un leo siento un punto más sofisticado más elegante diferente más de una persona que se está saliendo en su zona de confort con un perfume que la gente te lo va a oler y va a decir qué es eso que tienes puesto porque es súper interesante el aroma a mí me encanta esto es de los perfumes que lo odias o lo amas a mí me encanta yo lo amo y en mi piel esto es una absoluta delicia cuando se lo di a oler a esteban me dijo wow qué rico huele eso y qué diferente y yo dije verdad que sí yo estoy como en shock y lo rocié y logró si otra vez lo usé en españa cuando estaba en verano en el calor pero también lo estoy usando ahora en esta temporada de menos calor y lo disfruto igual me parece un perfume muy interesante y me encanta hasta la botella que también es como de su padre de su madre porque esto no tiene nada que ver con esto pero aún así me encanta es una botella súper pesada además que si les digo la verdad si les soy sincera se me cayó el otro día y casi me muero pero no se rompió porque esto es tan duro es tan pesado y tan grueso este cristal que eso ni se rompió pero bueno que esto es un perfume modo bestia y de todos los perfumes que yo tengo es el que más bestia es esto de rocías hay que tener mucho cuidado te rocías dos veces y ya vas a oler la habitación entera va a oler mi carro huele a esto durante tres días es así de potente entonces esto y eso es que esto es un eau de toilette no es un eau de parfum es un eau de toilette o sea que ya ustedes saben esto a mí me encantó yo lo tengo en el top 3 de los mejores perfumes del año que yo he probado y vamos con el último que fue el que más me sacó de mi zona de confort y es este de aquí que es de la casa amazon matin que es una casa francesa también de perfumes en nicho y este perfume se llama lost in translation y a mí me encanta esta botella me parece súper bonita y esta ilustración la hizo una ilustradora francesa y yo empecé a seguirla porque me encanta su trabajo y en el que ella hizo en esta botella me parece alucinante y este es un perfume que tiene una nota muy digamos detectable que desde que lo huele les va a oler y es una nota de tabaco y yo jamás jamás pensé que yo iba a usar un perfume que tuviera una nota de tabaco que se oliera tanto porque hay veces que hay perfumes que tienen en la nota de tabaco pero está mezclada con otras cosas que hacen que se atenue bastante este perfume no porque se huele al principio al final está muy presente pero a mí me encanta y este perfume que se ve así como muy juvenil y muy fresco no lo veo tan juvenil y tampoco yo diría que sí se puede utilizar a lo largo de todo el año pero no es un perfume fresco de estos de verano no sobre todo por esa nota de tabaco y les voy a leer las otras notas tiene notas muy interesantes y esto tiene en el en la salida tiene acordes limpios tiene violeta y tiene juniper luego tiene rosewood pimienta negra tiene té blanco y luego tiene patchouli de madera seca tabaco leather y ámbar como turbio esas son las notas que leo aquí esto es amaderado especiado y acuático lo de acuático yo no lo noto tanto lo de especiado y amaderado sí y es un perfume especiado que no es tan tan cálido como que no me lo pueda poner en verano me lo puedo poner en verano pero con moderación y esto es como imagínense una persona que tiene un perfume exquisitamente delicioso con un toque dulce que abrazas a esa persona que se fumó un cigarrillo uno solo no es como que esa persona huele toda a cigarrillos como un cenicero no sino que esa persona se fumó un cigarrillo y se le mezcló con el perfume riquísimo que tiene que huele eso a violeta a limpio a la pimienta a un poco de madera al almiscle ese perfume que huele riquísimo él la abrazas de esa persona y te está dando su perfume y el olor a ese tabaco que se fumó hace un ratito que está impregnado en su ropa quizá a eso es lo que huele y eso a mí me llama muchísimo no sé por qué porque nunca he sido fumadora y tampoco me atrae el tema del cigarrillo ni siquiera el olor a cigarrillo nunca me ha gustado ni a tabaco ni a los puros ni a nada que tenga que ver con tabaco no es algo que me atraiga pero en esto yo cierro los ojos y es eso es como abrazar a una persona que quieres muchísimo que huele fenomenal y que esa persona en algún momento de la noche tarde día se fumó un cigarrillo y se le impregnó un poco un poquito o sea es común lo hueles ahí como te llega pero no es un olor ahí a cenicero ni nada por el estilo es muy elegante me parece que este perfume es súper sexy porque es eso es como abrazar a alguien íntimamente que tiene esos olores en el cuerpo y me parece muy sexy me parece sofisticado y no tienen nada que ver como el aspecto juvenil con el jugo que está dentro que este es un perfume para ponértelo en una cita cuando vas a estar con tu pareja que pues van a estar en proximidad es riquísimo es riquísimo y esto en la piel evoluciona de maravilla pero se queda ese olor ahí como sutil a ese tabaco señores yo esto me sacó a mí totalmente de mi zona de confort y me encanta y estos perfumes de mason martín son económicos porque me parece que están como en 50 euros o algo un poquito más de dólares en por esta botella que esta botella tiene 50 ml y tienen también discovery sets que pueden olerlos pero son perfumes muy frescos a mí me encantaron todos los que yo olí porque los olí todos en una tienda en madrid me encantaron todos los que olí pero me quedé con este porque es de los que más me sacan de mi zona de confort y ese es el mindset en el que estoy ahora mismo y aquí están los perfumes que están en mi colección actualmente los que son full size aquí detrás están los que acabamos de ver y aquí delante están los otros que conforman mi colección primero este de aquí que es de massimo dutti este es el white tulip en barley que este es un dupe bastante es similar a el balda freak de bayredo a mí me encanta este perfume es genial para el día a día y luego tenemos este de aquí que es un jardín sur la lagoon de hermes y este es mi perfume para sentirme femenina sofisticada es exquisito este ya yo les hablé en un vídeo me encanta y pueden ver las notas y todo de estos perfumes en fragántica pero este es exquisito uno de los mejores perfumes que yo he probado sin duda y no lo incluí en los perfumes que uso que más uso porque éste solamente lo uso en ocasiones especiales luego tengo este de aquí que éste fue edición limitada de joe malón de hace algunos veranos me lo regaló una amiga este yo creo que todavía se encuentra en amazon y éste es el tropical chirimoya éste es exquisito exquisito es un perfume de verano frutal y éste es exquisito para usar en el día a día o también si tienen un evento de día éste me encanta y siguiendo con yo malón tenemos el peony en blush suede que éste es un perfume femenino girly que te hace sentir bonita es un perfume para sentirte bonita y es un perfume que muchas personas que eligen para su boda porque es así como de lindo de exquisito sofisticado suave este es un perfume que a mí me encanta y por eso tengo el tamaño grande de éste porque éste es como esos perfumes que puedes tener toda la vida y por último tenemos este de aquí de deep tick que éste es un perfume que me trae muy buenos recuerdos y me encanta es un perfume de rosa y de grosella que es de los que me sacaron del yo creo que fue el primer perfume que me sacó de mi zona de confort es bastante intenso es potentísimo y esto que esto es uno de toalette también que no es un perfume pero tiene una proyección espectacular y a mí me fascina y éste es un aroma que me parece sofisticado es adulto es exquisito es también otro de esos perfumes que yo creo que siempre voy a tener en mi colección y en esta cajita de aquí tengo todos mis perfumes que son travel size y las muestras uno que me encanta y de los que yo les dije antes que sí puedo utilizar cuando me voy de fin de semana a la playa es éste de aire y es el ibiscus palm este es una delicia que tiene también la nota de coco que es exquisito este es un perfume que yo les hablé también en mi top perfumes de primavera y luego tengo este de aquí que éste lo compré recientemente en sephora pero éste de aquí es uno que yo probé en un discovery set y éste es de seven virtues y éste es el vanilla woods es un perfume de vainilla que contiene pera y contiene rosa y es un perfume suave para el día es muy agradable y además tiene como un efecto calmante me parece súper rico y no es una vainilla empalagosa que a mí eso no me gusta nada otro perfume súper sexy es el ysl libre y esta es la versión de eau de toilette que éste es más suave es más delicada a mí me gusta más esta fragancia que el perfume en sí los dos huelen rico pero éste me gusta más y éste para un date night es fabuloso y luego tengo dos perfumes de mango de la colección memorias del mediterráneo que me encantan me parecen súper frescos y estos son ideales para el verano uno es la fiesta y otro se llama pre du soleil y éstos están muy bien de precio y para tener en la cartera van genial dos de zara que tengo y éstos también son súper económicos y van genial para tener en la cartera este de aquí es el de lightly bloom el de la tapa negra que este es un bouquet floral muy fresco para ponértelo y reponértelo a lo largo del día para refrescarte es muy fresco es muy primaveral a mí me encanta y luego tengo este de aquí que no me gusta tanto es el retentation este a mí no me mata este lo compré para probarlo porque decían que era un dupe del baccarat rouge 540 de mfk que es un perfume icónico que la gente se vuelve loca con ese perfume y huele muy parecido pero a mí ni el baccarat rouge ni éste me matan no es mi aroma favorito pero lo tengo ahí y de vez en cuando me lo rocío y luego lo demás ya son muestras y estas muestras son del discovery set de frederick mal y de éstos el portrait of a lady y el carnal flower que son las dos muestras que me quedan estos ya los encargue en el tamaño pequeño los encargue los dos vienen de camino porque éstos me encantaron y luego de éstos son los de la colección de jardín de hermes que éstos no me llamaron la atención lo suficiente como para comprar en una botella pero estoy disfrutando las muestras citas todavía y luego tengo muestras de joe malón de seven virtues y también tengo esta muestra de aquí que es de 10 en durga este es el jasmine yucatan y este sí lo voy a encargar el tamaño el de 50 ml esto también lo voy a encargar luego tengo este de tom ford que es el soleil blanc que no mata no me dice mucho la verdad y así estas son las muestras citas que voy probando para saber si voy a comprar y espero que les haya gustado este vídeo de fragancias nos vamos a ver en el próximo que será muy muy pronto les quiero un montón un súper beso chao